¡Suscríbete! Ya está hecho el daño, tienes que remediar, tú te estás poniendo vieja No te cabe más bochinche, en tu lengua mentirosa Y aunque quisiste estumbarme, tú resbalaste en la losa Pero yo sigo siempre pa'lante, y ahora mejor que siempre Nunca yo te olvidaré, porque te llevo presente Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventé Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte No te cabe más bochinche, en tu lengua mentirosa Y aunque quisiste estumbarme, tú resbalaste en la losa Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Pero yo sigo siempre pa'lante, y ahora mejor que siempre Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventes Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Yo no me puedo explicar, todo lo que allí pasó Porque todo se acabó, así repentinamente Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventes Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Más fuerte Algún día llegará este mensaje a tu mente Y acuérdate bien mi hermana, el que habla es hombre decente Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Y acuérdate bien mi hermana, el que habla es hombre decente Y acuérdate bien mi hermana, el que habla es hombre decente Y acuérdate bien mi hermana, el que habla es hombre decente Y acuérdate bien mi hermana, el que habla es hombre decente